Te gusta ir con un músico como otro Si pasas de mí, te olvidas de mí Te la das bien, un poco de menos conmigo Tus ojos son verdes, no te trabajas y los míos Me dicen que no, y andas por ahí Un poco de menos conmigo Te gusta reír, delante de mí Seguís en tu papel, de la sirena feliz Y buscas el amor, un poco de menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez Que burlarte de mí, te debo ser placer Y buscas el amor, un poco de menos conmigo ¿Y por qué te voy a bailar chiquitita? Con todos, menos conmigo ¡Báilalo, báilalo! Pero yo sé, que dentro de ti, es la clase de amor No, no echa raíz Y piensa además, un poco de menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que lloramos de hoy Y dame a tu soledad, un poco de menos conmigo Te gusta reír, delante de mí Seguís en tu papel, de la sirena feliz Y buscas el amor, un poco de menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez Que burlarte de mí, te debo ser placer Y pierdes el control, más de menos conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!